Cuando me faltas tú, no puedo vivir, preferiría morir, de vivir sin ti Nunca podré dejar de quererte, porque es el de mi mayor placer Porque a tu lado vida yo soy feliz, soy muy feliz junto a ti Porque a tu lado vida yo soy feliz, soy muy feliz junto a ti ¡Oh, mi amor! ¡No me dejes! Cuando me faltas tú, no puedo vivir, preferiría morir, de vivir sin ti Nunca podré dejar de quererte, porque es el de mi mayor placer Porque a tu lado vida yo soy feliz, soy muy feliz junto a ti Porque a tu lado vida yo soy feliz, soy muy feliz junto a ti Cuando me faltas tú, no puedo vivir, preferiría morir, de vivir sin ti Nunca podré dejar de quererte, porque es el de mi mayor placer Porque a tu lado vida yo soy feliz, soy muy feliz junto a ti Porque a tu lado vida yo soy feliz, soy muy feliz junto a ti Como ser feliz junto a ti